La segunda línea blanca se desfile. La institución educativa 6085, Brígida Silva de Ochoa, fue creada el 30 de noviembre de 1963, mediante la ley 13902, y pertenece a lo que el 07, y está ubicada en la avenida Escuela Militar 851. Subdirectora es la licenciada Fabriola Ventura Chintas, subdirectora de primaria. Licenciada María Fátima Gabriel Perales, subdirectora de formación general. Institución Educativa Virgen del Morro Solano, creada con resolución electoral 033.